Buenos días, la delegación regional de la ecuatoria Pocosí y Huápiles requiere la colaboración de la ciudadanía para la investigación que se está realizando en torno al robo de un cajero automático ocurrido en la zona de Tortuguero. Esto ocurrió el 26 de febrero del 2019. En el hecho participaron alrededor de 5 a 7 personas encapuchados con ropas oscuras utilizando herramientas varias y el conocido método de acetileno para forzar el cajero, del cual se extrajeron aproximadamente 62 millones de colones. Para ingresar al lugar y para la huida se tiene policialmente que pudieron haber utilizado lanchas para navegar por los canales de la zona.